Me encanta pues conocer a personas en persona y me hubiera buscado, me hubiera gustado ver a más gente también. ¿A mí te cayó bien en persona? Sí, obvio, obvio, obvio. Pero así el que me sorprendió que me cayera tan bien fue Tocata. Es muy majo de verdad Tocata, muy amable. Y vieron que ese tap se montó en la cocina. Wow, yo de verdad que la cocina de Tocata me quedé enamorada. Es así como súper gigante, bien pituco, bien pituco, pedazo de cocina. Luego mi cocina es literal una mesa así recta con una nevera y una vitrocerámica. Y el Tocata tiene cuatro mesas, una nevera doble. O sea, se sabe que alguien es bien pituco cuando tiene doble nevera. ¿Qué verga es eso? O sea, yo tengo mi vecina, yo tengo mi nevera en Andorra que literal está prácticamente vacía. O sea, le tengo ahí puesto una cebolla y un bote de ketchup. O sea, la gente que tiene así doble nevera, no, bien pitucos, bien pitucos. Guskin, muchas gracias por los cimis. Muchas, muchas gracias. Tocata es chef. Yo juro que a mí me dicen que Tocata fue chef y yo me lo creo. Yo me lo creo. Tendríais que haber visto hasta... Tenía como una cosa bien rara para limpiar las sartenes. No sé, pero bien profesional el Tocata, ¿eh? Bien profesional. Y la nevera de Andy. La nevera de Andy es de pituco también. Es así doble la nevera de Andy. Tocatagot, true, Tocatagot. Tocata sí que le estaba poniendo así muchas ganas al plato y le quedó súper bien. Le quedó súper bien. Haz tu stream cargando a Grampis, se ve que te quiere. Al principio Grampis era como... ¿Conmigo? Pero luego ya cogió confianza. No sé si quiera dormir encima mío. Voy a mirar. A lo mejor sí quiere. No sé si... ¿Ahí está? Espero que no le moleste. Sí, veo que le molesta, pero ya lo suelto. Es que mírenlo, está me mojando. Es que os juro que me muero con los animales. No puedo, me muero, me muero. Yo soy de las que va por la calle. ¿Paseando? ¿No quieres estar, bebé? No quiere. Ve, sube. ¿A dónde vaya? Creo que va a comer. ¿Va a comer?